Sufro cada noche al querer tenerte Me costó olvidarte, pero ya te superé He sobrevivido a ti, parecía imposible Que pudiera olvidarte, pero ya lo he logrado He sobrevivido a ti, aunque creas que es mentira Te crees tan importante, te crees indispensable Aunque no puedo negar que pa' olvidarte me tuve que tomar Dos mares de tequila, veinte ríos de agua ardiente Y todo ese sufrimiento que me diste, yo lo vi en el normal Casi acabo mi vida, pero aquí estoy de frente Y por fin te olvidé, te olvidé, te olvidé Casi acabo mi vida, pero lo logré Tú me hiciste sufrir hasta que me cansé Eres un mal recuerdo que ya superé Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé Casi acabo mi vida, pero lo logré Tú me hiciste sufrir hasta que me cansé Eres un mal recuerdo que ya superé Te superé Y hace rato Pero nunca es tarde Cuando la dicha es buena Te lo dice Por ejemplo, es buena He sobrevivido a ti Esa es mi gran hazaña Sacarte de mi mente Arrancarte de mi alma He sobrevivido a ti Aunque creas que te miento Pero gracias al cielo Se acabó el sufrimiento Aunque no puedo negar que pa' olvidarte Yo me entregué al licor Me entregué a la bebida Me embriague sin medidas Y de un momento a otro Esta herida se me empezó a sanar El alcohol fue mi cura Se acabó esta locura Porque al fin te olvidé Te olvidé, te olvidé Casi acabo mi vida, pero lo logré Tú me hiciste sufrir hasta que me cansé Eres un mal recuerdo que ya superé Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé Casi acabo mi vida, pero lo logré Tú me hiciste sufrir hasta que me cansé Eres un mal recuerdo que ya superé Te superé Y por fin te olvidé, te olvidé, te olvidé Casi acabo mi vida, pero lo logré Tú me hiciste sufrir hasta que me cansé Es un mal recuerdo que ya superé Te superé Te superé Gracias por ver el video.